... Un pleno para cerrar algunos temas que era necesario cerrar antes del 31 de diciembre y que por diversos motivos no se ha podido traer antes y que además eran importantes para nuestra ciudad. Uno de ellos es un reglamento para la justificación de los ingresos que por parte del ayuntamiento hace a los cinco grupos políticos que componen la corporación. Hasta ahora no era legalmente, no había un requisito, no había una obligación de justificar esos ingresos, pero entendíamos y llevamos ya meses trabajando en este tema, entendíamos que era muy necesario que hubiera un reglamento que dijera en qué se puede invertir el dinero que aporta el ayuntamiento a los distintos grupos y que también tuvieran esa justificación, que se pudieran ver por parte de la intervención y de la secretaria del ayuntamiento ese control financiero de esas cantidades. Vamos a ser de los pocos ayuntamientos que impulsan este reglamento. En la provincia de Jaén no hay ninguno, no sé si habrá alguno en Andalucía, porque tampoco hay datos, como decía, al no haber una obligación legal por parte de ninguna Administración a tenerlo, pues tampoco tenemos datos para saber si somos pioneros, si somos los únicos o hay algunos ayuntamientos más, incluso no solamente ayuntamientos, sino también por parte de diputaciones, parlamentos y congresos de los diputados, el poder, el tener un reglamento de estas características. Independientemente de que seamos pioneros o no, de que seamos los únicos o no, creemos que por transparencia y también porque así también lo demanda hoy día la sociedad, pues nos veíamos en la obligación moral de tener este reglamento. Ha sido acordado por todos los grupos políticos y a lo cual agradecemos desde el equipo de gobierno el voto afirmativo de los otros cuatro grupos que compone la corporación. Venían también dos temas más, uno para becas de comercio, que había que aprobarlo también, como les decía antes, el 31 de diciembre, para que no se perdiera el crédito de este año. Y venía también el convenio con la Cámara de Comercio para el Plan de Innovación Empresarial, que también era necesario que lo tuviéramos aprobado antes del 31 de diciembre. Y esos son los tres temas que venían a pleno y que, como les decía, era necesario que lo aprobáramos antes del 31 de diciembre para que no se perdieran esos créditos, el crédito financiero del año 2016. Lo que se ha traído es para el año 2016. Hay muchas de las cosas que ya han hecho las Cámaras de Comercio y esto ya le da amparo para que se puedan pagar esas actuaciones que ya ha hecho la Cámara en el año 2016. Cámaras de Comercio